Esa mujer, Eduardo Ya me estaba alabando Y me acordé ¿Quién es esa mujer? ¿Qué mujer? Estoy en sala Ah, sí, ¿no? Ya Ya, déjala más ya Yo, yo, yo me Ya Lo voy a dar Suave Listo Está grabando, ¿no? Nada más ya Chao, chao, ya voy Ya, chao, chao Gustav ¿Qué tal? Están acabando el toque Subo junto ahora, ¿no? Sí, solo eran dos casos, pues ¿Tú o tinta? Tinta Ya, ahí voy a decir a todos Se va a ir porque ya entra Hola Hola ¡Ay! Doctor Escobedo El droiler Cuidado con lo que van a decir Daniel con su hijita Hola Buenas noches, buenas noches Hola Hola Estoy viendo TikTok Ahí está el asesino Entró Tommy Doctor, buenas tardes Con todos Tomito, ¿cómo fue? ¿Operaste la axila? Sí, doctor Eso Oye, Tommy Mataste a mi paciente ayer Ya tenía que irse ya Está bien, Tommy Le gastaste tu gorrito Ya está bien el gorrito Ahora está en mi guardapolo Ya no entra mi gorrito Ya está entrando, doctor ¿Quién es? ¿Quién es el otro? Yo, yo, yo Ahí está Alex, lo máximo Oye Alex, te dejo bonito el piso ¿Seguro? Seguro Ahí está el doctor Ceballos Espéte, espéte ¿Quiénes somos? Ahí va Ya muchachos Ahí entra el doctor Ceballos Ya, ya Nada de risa Doctor Ceballos Buenas tardes Hola chicos Bueno doctor Yo voy a poner este para Confitrión Déjenme ver quién Quién falta Buenas tardes Hola muchachos ¿Qué tal? Doctor, buenas tardes Buenas tardes Doctor, buenas tardes Hola Los que están de guardia Ahorita A ver, un momento Están Torres Torres Y Munibe Guardia Y bueno Y ahora Está la banda Ahí está Con Edgar Somos todos Los que estamos disponibles Doctor Ahí está Entrando Mirabal Con eso somos todos Ya Le di para compartir pantalla Ok Bueno Con Silvio Habíamos quedado Pues hablar Un poco de disección Pero como estuve pensando Que ya Falta un mes Para Bueno Un par de meses Para que se vayan Entonces Me decía Hacer un poco Una Presentación Un poco más amplia No solamente No específicamente De dos Sino De todo lo que es La gastroectomía La paroscópica Y dentro de Gael Dentro de ahí Vamos a tocar un poco La realización Parte por parte ¿Ya? ¿Qué les parece mejor? Sí Doc Más bien Nuevamente También de parte de todos A agradecerle el tiempo Sé que es un poco apretado siempre Y sé que ustedes Con la exposición De hacer la parte de docencia Siempre han sido Buenas en nosotros Doc Muy agradecido De parte de todos Los R3 R2 Y R1 Presentes Así que Lo dejamos Doc Lo dejamos Gracias Gracias A ustedes Por avisarme Sabes que sí Creo que la labor De todos nosotros Es enseñarles Por eso es que Algunos R3 A veces tengo la oportunidad De invitarlos Incluso cuando hago algo Diferente En la parte privada Para que vean cosas Que no están viendo Ahorita en el hospital Sé que Por el tiempo No pueden ir Pero por lo menos La intención está Sí Doc Muchas gracias A ver Doc Este Sí estamos todos Estamos todos Perfecto Se ve ¿no? Sí Doc Entonces vamos a hablar Un poco De lo que es La gastrectomía La paroscópica Ya los residentes Están un poco Yo en mi tiempo No la veía Cuando era residente En cambio Ustedes están más Viendo más Este tipo de cirugía Tanto por el empuje Que le pone El doctor Avilés Y yo Y felizmente Que hemos tenido Al doctor Palacios Antes de jefe Y al doctor Bortanova Que nos han dado Mucho apoyo En poder desarrollarla Y gracias a eso Es que estamos Mejorando los tiempos Mejorando los procesos En esta cirugía Que no es tan simple Que es mucho más compleja Así que Ustedes han visto Una cicastrectomía La paroscópica Es mucho más complicada Que hacer una arcolectomía Entonces Necesita Entrenamiento Necesita tener Conocimiento De la anatomía Y saber hacer La cirugía De manera abierta Antes de poder Hacer este tipo De cirugías Esta diapositiva Me la traje De Japón Nos habla Pues del Cáncer gástrico Si vemos Bien acá El azul Oscuro Es los países Que tienen Mayor incidencia ¿No? China Es la que lleva La cabeza Pero también Japón Está acá azulito Y vemos Que nuestro Continente Perú Chile Ecuador Colombia También están azulitos Tenemos una alta incidencia De cáncer gástrico Siempre Los japoneses Antes pensaban Que era por El Helicobacter pylori Pero ellos Lo han eliminado El helicobacter pylori Y no nosotros Entonces Pero siguen teniendo Alta incidencia ¿No? Su sistema de salud De salud allá Es muy bueno A diferencia de China Pero tanto Japón Corea A pesar de haber Erradicado el helicobacter pylori Siguen teniendo Alta incidencia De cáncer gástrico Hay muchas teorías Pensaban primero Que era por el mar Compartimos el océano pacífico Pero Estados Unidos No lo tiene Entonces la última teoría Que me dijo Mi profesor Fue que aparentemente Es por los volcanes Por los gases Que emanan Que la población De ellos Al igual que la nuestra Puede estar un poco Más propensa A tener este tipo De patologías En la gastroectomía La paroscópica Se inició en el 91 ¿No? El profesor Kitano La hizo en Japón ¿No? También recesiones En cuña De estómago Y la recesión endoscópica En el 92 Son parte de ser La cirugía mínimamente Inversiva del cáncer gástrico Pero empezó a desarrollarse ¿Por qué? Porque en Japón Son mucho más ordenados Que en otros lugares Eso es lo que nos diferencia De ellos Ellos tenían La sociedad De cirugía endoscópica ¿No? Y el grupo De estudio De cirugía De la paroscópica De Japón Y ellos hicieron Apenas empezaron A hacer los casos Que me parece Los casos Reporte de casos De cirugía De la paroscópica Ellos se juntaron Hicieron un protocolo Para que este tipo De cirugía Salga ¿No? Salga adelante Acá podemos ver Tanto el grupo Coreano Como el grupo Japonés ¿No? Se basaron En evidencia clínica Estandarizar Una técnica Y educar Entonces Podemos ver Cómo con el tiempo Ha ido Disminuyendo ¿No? La cirugía abierta Y aumentando La cirugía La paroscópica Y la reacción Endoscópica Entonces acá Podemos ver Cómo el Trabajo conjunto Donde las sociedades Científicas ¿No? Los hospitales El gobierno Los cirujanos Logran que una nueva técnica Salga A diferencia De De países Como los nuestros Que no tenemos Tanto apoyo Entonces acá Podemos ver Por ejemplo En este cuadro Cómo la cirugía La paroscópica Ha ido aumentando Vemos acá La D2 También aumentó Un poquito De forma La paroscópica Pero vemos Que ha aumentado Más las D1 Alfa y Beta ¿Y esto en qué? ¿Por qué? ¿Por qué más Más hacen recesión La paroscópica De uno? Porque Tiene mayor cáncer Temprano Lo mismo ¿No? Como ha ido aumentando La cirugía La paroscópica Vemos que la cirugía La gastrointomía Distal Pues la que La que más ha ido En aumento Y la gastrointomía Total después Ha comenzado a crecer Y poco a poco Sigue creciendo Se sigue haciendo ¿No? Y esto es en Corea En Corea El grupo El CLAS Que es el que se encarga Del estudio De la gastrointomía La paroscópica Como ha ido aumentando A través de los años Esta es la antigua guía ¿No? Ya tenemos toda la nueva ¿No? El tratamiento Y ahí ya menciona Algo de la gastrointomía La paroscópica Más por lo menos De todo para los tumores Distales ¿No? Pero antes de hacer Una gastrointomía La paroscópica Tenemos que tener Cierto Un buen estudio Una endoscopía Tanto como Para hacerla abierta La paroscópica Cromoendoscopía Para ver bien Las lesiones Tempranas La magnificación Endoscópica Igual Estos dos Han traído Mucho avance Para el diagnóstico Y nos permiten Hacer una gastrointomía Un poco más exacta Para ver Digamos El punto de corte Para dar el margen ¿No? La ecuendoscopía Más que todo Se utiliza Para ver Los gangles Alrededor Ya no Muchos tenemos La idea De que se utiliza Para ver La profundidad Del diagnóstico No Mejor es La magnificación Endoscópica Para aceptar Un cáncer temprano Que la ecuendoscopía La ecuendoscopía Para ver Adenopatías El examen Radiológico Todos ustedes Ya saben Que hay que Tener un hidrotem Por la pandemia Hemos perdido Un poco La ventaja Esta Porque antes Si podíamos Pedirlos Como el estudio ¿No? Que un buen hidrotem Nos puede dar lesiones Que no nos Podemos ver En una tomografía Normal ¿No? La tomografía No solo nos ayuda Para ver el tumor Nos ayuda Para ver Si hay metástasis Si hay asitis ¿No? Y también nos ayuda Para esto Para la reconstrucción Vascular Que es importante Para la ecuendoscopía Más aún Cuando vamos a sacar El grupo 10 Como les voy a poner Más tarde Más de un rato La foto Pero para todo esto Ya saben Todos ustedes Que necesitamos Una evaluación Muy disciplinaria Previa ¿No? Los cirujanos Los oncólogos Los gastros Radiólogos Y lo que en el hospital Nunca nos acompañan Ni pandemia Ni no pandemia Son los patólogos El doctor Yabar Nunca se ha dado Nunca nos ha apoyado A pesar de que Le hemos pedido Mucho Este tipo De ayuda En las reuniones Pero siempre Nos falta el patólogo Que creo que ahorita Es un punto Flaco En nuestro tipo De cirugía Porque Varía la cantidad De ganglios Que sacan Los patólogos Cuando nosotros Sacamos un campo Totalmente pelado Como ustedes han visto Y a veces A veces nos mandan Solo 8, 10, 15 ganglios Que es muy poco Como les dije Se necesita Una buena curva De aprendizaje Los japoneses Para enrollar En el trial Para ver la cirugía La paroscópica Ellos querían Tienen 80 casos Y los cirujanos Tampoco tienen Tantas cirugías Ni la paroscópica Ni abiertas Entonces cuando Muchas me preguntan ¿Cuál es la La curva? Para Japón Son 30 Los chinos Han hecho un estudio Para ver justamente Para la curva De la paroscópica Para hacer una Vistal Han hecho un estudio Y ellos En sus conclusiones Vieron Compararon el tiempo Operatorio Los que estaban En la fase De entrenamiento Una fase Digamos Intermedia Y cuando ya habían tenido Una buena técnica Vieron el tiempo Operatorio Como iba bajando Igual la pérdida sanguínea Y acá abajo En la segunda tabla Es lo mismo Pero también vemos Que el porcentaje De complicaciones No varía tanto Con respecto Al tiempo de operación Y al tiempo Volumen Es decir Exacto Ellos dicen Que las complicaciones Como ya saben Ser cirugía abierta Puede que no sean Tantas Si es que no tienes Tanta experiencia Pero sí La pérdida sanguínea Y el tiempo Operatorio Entonces Pero ellos Como conclusión Dijeron que En el estudio Se dieron cuenta Que el tiempo Operatorio Disminuye Después de 60 casos Cuando empieza a caer Así como La pérdida sanguínea Entonces para ellos 60 casos Son la curva De aprendizaje 60 cirugías Leparoscópicas De cáncer gástrico Como digo Son muy pocos Centros Los que los puedes Lograr hacer ¿No? La cirugía En sí Como saben Como saben Ustedes Mecen ligero Fowler Necesitamos Una cámara De 30 Selleador De vasos Staplers Bolsa De retiro De pieza Un separado Tustarico Talla S Los que van Entra la sala Saben que Esto Tenemos que Tener Casi siempre Sin esto No se puede Hacer una cirugía De toda De forma Segura El cirujano Generalmente Como saben Comenzamos acá El ayudante Al frente Y la cámara En medio El cirujano De un tiempo Puede cambiar De lado a lado ¿Por qué? Porque eso Le da a la cámara Mayor comodidad Porque son 4 horas De cirugía Si la cámara Si el cirujano Se pone acá Y la cámara acá Se cansa la cámara Y también Nos vamos a cansar Nosotros Disecar La curvatura mayor Es mucho más fácil Del lado derecho Del paciente Así que Nosotros nos sentimos Mucho más cómodos Así Los europeos Nosotros lo hacen El cirujano En medio de las piernas Pero yo A menos nos acostumbro De la otra manera Entonces ustedes saben Que hay el Staper Que hay el Echelon Endogía Suturamos un circular Este es el Orvil Nunca lo hemos tenido En el hospital El Orvil Es como una Sutura circular Pero que viene Con una sonda Enasogástrica Para pasarlo Por la boca Cuando Hacemos Utilizamos Esta sutura Para hacerla Enastomosis No lo hacemos Y no lo hacemos Lateral Como solamente Lo estamos Haciendo ahora Esto es muy útil Cuando haces Recepciones Bien altas Del esófago A nivel del tórax Y no puedes Llegar por abajo Con la sutura Si tienes Este instrumento Se lo La pasa Tú la jalas Y ya termina Y anclada La sutura El anvil Por la boca Y metes la sutura Y se hace Ganastomosis Esta foto Les pongo Para que Como siempre Les digo Esto está Afuera de que En Japón Afuera de cada Sala de operaciones O sea Si te hace falta Tú sales Y tú Sacas Nadie se roba Nada Acá Si dejan esto Dejarían esto En sala Desaparecería Todo el día siguiente Y es una envidia Para todos Los echaron Automáticos Con sus recargas Y esto está Fuera de cada Sala de operaciones Para tomar Para agarrarlo Si es que te hace falta Los puntos Usualmente Comenzamos Con 5 Trócares A veces Ponemos un sexto Acá Para Levantar el hígado Usualmente Usualmente Usamos Uno de 10 Dos de 12 Y dos de 5 ¿Puede variar esto? Sí Puede variar ¿Cuál es La ventaja De esto Tener mejor Movimiento Para que El ayudante Te eleve Como siempre Les digo Como que lo ponga Como Que te lo presente Como una cortina Y tú puedas Trabajar abajo Un triángulo El procedimiento El procedimiento En sí Es como Es la secuencia De hacer La cirugía Como les dije Se tienen que Estandarizar Los procedimientos Entonces Comenzamos De todos Estos El procedimiento Más Difícil Es la Diceción Ganglona La extensión Ganglona Es retirar Todas las estaciones Ganglonares Que están alrededor Del estómago Como todos ustedes Ya saben Como esta es una charla Ya para residentes De cirugía Vamos a hablar De la parte técnica Más que la parte teórica ¿No? Pero ¿Por qué se Visto Qué grupos sacar Y qué grupos No sacar Este es Este Todo Se basa En este En el 1975 En este estudio Que la hizo El profesor Sasako Profesor del Otro Portanova Donde el Otro Kinoshita Que ese es Mi profesor Todavía era Recién Estaba Haciendo Terminando La residencia Y Ellos hicieron Este estudio Para evaluar El valor Terapérico De la lesión Inglonar En el cáncer Gástrico ¿No? Hicieron Contaron 1.281 pacientes En total De distintas Personas Desde el estómago El cáncer Y cuántos Ganglons Tenían De cada Estación ¿No? Sacaron Cuantos ganglons Hicieron una Fórmula Para ver Cuál era La incidencia De mentástasis En cada De cada Tipo De tumor De acuerdo A su ubicación Igual De acuerdo Al T ¿No? Cuántos ¿No? Cuántos ganglios Eran positivos Cuántos Eran negativos Y lo que importa Muchos ¿No? Vieron Si había algún Beneficio ¿No? Y esto es Por ejemplo Lo que importa ¿No? El porcentaje De cuántos Estaciones ganglionares Estaban tomadas De acuerdo Al tipo De tumor Entonces Por ejemplo Si acá El tumor Estaba alto Era proximal ¿No? No había Miren Mucho Compromiso Del grupo 5 ¿No? Por lo tanto En base a esto Se puede ser Segura La gastrectomía Proximal En un tumor Temprano Porque es muy Difícil Que haya compromiso Del grupo 5 ¿No? Y no se saque El grupo 12 En una proximal Porque también No hay compromiso ¿No? Y acá Vamos viendo Que justamente El 3 El 14 El 16 No tienen Mucho compromiso ¿No? Si el tumor Está en el medio Vemos que hay Un gran compromiso En el 3 En el 4 ¿No? En el tronco celíaco En cambio Los tumores Distales Saben Cuando hacemos La gastrectomía Distal Sacamos el 1 Porque si hay Compromiso En el 1 Pero miren En el 2 No hay compromiso Entonces cuando siempre Preguntan ¿Por qué no se saca El 2? Porque el 2 No está Usualmente se ha visto Que no hay compromiso En los tumores Distales ¿No? Entonces así Que se ha hecho Más o menos Más o menos se ha hecho Gracias a ese estudio Ver qué grupos Hay que sacarlos Y qué grupos No Entonces Sacamos Comenzamos el procedimiento Como ustedes saben Con la curvatura mayor Y con la disesión De anglionar Y acá vamos A comenzar Abrimos el ¿No? El meso del colo Sacamos el aumento Y que ustedes ya saben ¿No? Vamos a ir a buscar El 4SB La raíz De la gastroepiploica izquierda Cuando ayuda Residente Como ustedes Así les digo Muy pocos cirujanos Sacaban esto Por no decir Solo el doctor Bortano ¿No? Y esto Tienen que llevarse Bien 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 Este concepto Que tienen Que sacar El 4SB Abierto La paroscópica Como sea ¿Por qué? Porque el 4SB No es de 2 Es de 1 Si no sacas El 4SB Estás haciendo Una cirugía De 0 Entonces No tienen Ningún valor Oncológico Como vemos acá La Ligamos La gastroepiploica Antes de entrar Al páncreas Que es su raíz Entonces Todo esto Es el 4SB ¿No? Es un caso Nuestro ¿Por qué te das cuenta Que es nuestro? Por la cantidad De grasa Una vez que terminas De ligar El 4SB Que es el paso Más crítico Digamos De liberar La curvatura Mayor En esta zona Terminas De separar El meso Vasos cortos Y ya tienes Tu curvatura Mayor Casi Preparada Casi Le digo Porque ahora Vamos a ir a buscar La gastroepiploica Derecha Al otro lado Terminamos De cortar Los vasos cortos Estos vasos cortos Que aparecen acá Siempre hay que Sacarlos Porque siempre Con mucho cuidado Porque después Son los que te pueden Sangrar Es más Cuando haces Una manga gástrica A veces No los sacas Porque están Como pegados Hacia el páncreas Tienes que tener Siempre Mucho cuidado En sacarlos Y no dejarlos Terminas el vaso Toda la curvatura Mayor Hasta que Ves la crura Ya ves la crura Y ya termina Hasta tu Curvatura Esta parte Luego Te vas A hacer Con la curvatura Mayor La zona De la gastroepiploica Derecha Del estómago O el páncreas Y vas buscando Poco a poco Como siempre Les digo Capa por capa Nunca agarra Nada grueso Hasta que Ubiques La vena Gastroepiploica Derecha Y en Ahí es donde Estás seguro Que estás ligando El grupo 6 Desde su raíz ¿No? Acá lo pueden ver Paciente nuestro También Por la cantidad De grasa Ahí está La vena Ligada Una vez que Terminas de Ligar la vena Te pones a Buscar En este caso La arteria Acá está Ya el duodeno Si los pueden ver Y como se ve En paciente Flaco Está acá Al costado Es un paciente Japonés Como vemos No hay grasa Es mucho más sencillo Es mucho más fácil Se ven mejor No hay sangrado Porque no hay tanta grasa Por eso Cuando estás allá Te dicen Cuando hay un paciente Gordito Te avisan No hay un paciente Como tú Ahí te dicen La diferencia Entre uno Y otro paciente La grasa De nuestros pacientes Pero El procedimiento Es el mismo Y como nosotros Solo trabajamos Con estos pacientes Ya se nos ha hecho Costumbre Hacerlo Ahora estás ahí Ligando la arteria Primero la vena De ahí la arteria Y ya está Ya está Ya está todo Ahora sí Con esto Hemos terminado Toda la curvatura mayor Luego de la curvatura mayor Que viene Cortar el duodeno Entonces tenemos que liberar Como ven acá El surco Liberamos ya Lo por arriba Los que han hecho conmigo Siempre saben que entramos A liberar La crura Separamos el esófago De la crura Este paso Nos facilita La disección Englonar Del grupo 9 Como siempre les digo Acá ya vemos Que está la pilórica Por debajo De la pilórica Hacemos la transección Entramos atrás Y hacemos la transección Del duodeno Y una vez que eso Compensamos la disección Ganglionar De esta zona Levantamos Y acá encontramos La arteria Como se dan cuenta Estos son casos nuestros Pacientes El paciente Nuestro Siempre tiende a sangrar Más por la cantidad De grasa Acá vemos El ganglio Grupo 8 Se saca Se hace una disección Ganglionar Del grupo 8 Que siempre Caracteriza Por tener un ganglio Grande En esta zona Como pueden ver Acá está el duodeno Esta es la hepática Y se va a ligar La pilórica O cástrica Derecha En su nacimiento Justo cuando nace De la hepática Entonces estamos Retirando el grupo 5 Como siempre Les digo No tengan miedo De agarrar una arteria De jalarla No va a pasar nada Si lo hacen delicadamente Y no solamente Arteria Hasta una vena La pueden agarrar Si lo hacen todo De forma delicada Los que entraron Es el sábado La semana pasada Conmigo Vieron cuando Ligamos Las plénicas Cuando hicimos La espinectomía También con el cáncer Vástrico Para liberarlas No No hay ningún problema En jalar La vena Y la arteria Para No te van a sangrar No hay que tener Mucho miedo En hacer eso Entonces seguimos Liberando Todo el grupo 12 Estamos separando El 12A Sacando el grupo 12A Miren Y ahí Vemos la Vena La vena Coronaria Es así Ligarla Bonito Entonces ya hemos Sacado el 12 Hemos sacado el 8 Y ya vamos a sacar El grupo 7 Hemos ligado La vena Entonces ahora Vamos a tener Que buscar A la arteria Miren Acá está La esplénica Entonces acá Estamos sacando El 11P Y ahí está La arteria Coronaria Estomática O gástrica Izquierda Entonces Pelamos bien Para sacar Todo el grupo 7 Y el grupo 9 Que es el tronco Celiaco Todo este Sangradito Una vez que le Digamos esto Increíblemente Pasa Usualmente A veces ya no les pongo Un hemólogo arriba Pero siempre es bueno Porque te ayuda Para el patólogo Para ver Más que todo Más que todo Cuando ustedes Para que sepan Cuál es Al día De sacar Los ganglios Una vez que hemos Terminado La cirugía Bien Una vez que se ha Sacado todo El Un día se acaba La sección Ganglionar Terminamos arriba Liberamos el esófago Y hacemos la Transección Del esófago Y con eso Terminamos La parte De la resección Del estómago Con los grupos Ganglionares En bloque Cuando tenemos INSI Usamos la INSI Y la ponemos Ahí nuestra pieza Pero Si no hay INSI Como tenemos Un Alexis Sacarlo a través Del Alexis No hay ningún problema Una vez que saca Hacemos un pequeño corte Abrimos Sacamos la pieza Y en eso sacamos El intestino Y vemos Buscamos Hacemos Hacemos Hacer el pie de asa Entonces Hacer el pie de asa De esta manera Te baja mucho El tiempo quirúrgico Porque igual Tienes que hacer El corte Para sacar la pieza Y lo puedes hacer A mano Esta parte Como están viendo Lo haces a mano Utilizas igual Tu stapler Para cortar tiempos Si no tienes Muchas cargas Este tiempo Lo puedes hacer Todo manual No siempre Tiene que ser Con staplers Y hacemos La anastomosis Entero Entérica Los R3 Ya han entrado Varias de estas Con nosotros Por eso ya saben Cómo lo hacemos Terminamos Terminamos Nuestro entero Entero Y lo cerramos Con la mano Y aprovechamos Para cerrar También ahí La brecha Y así Solo nos queda El último paso Que es la Anastomosis Esófago Si es que es Una distal Ahí tenemos Un pedazo De estómago Hacemos la anastomosis En la curvatura Mayor Siempre ¿Por qué? Porque esta curvatura Mayor Es la única Parte que está Irrigada Por los vasos Cortos Que es lo único Que queda En irrigación Ustedes me dirán Pero doctor Acá está pelado No hay vasos Cortos Desde el último Vaso corto Hasta 6 centímetros Para abajo Hay buena irrigación Eso ya Está demostrado Son 6 centímetros Por debajo Del último vaso Corto Que puede haber Que hay muy buena irrigación Entonces Por eso se prefiere Hacer en esta zona La anastomosis Esa es la esofa Avivinal Cuando hacemos Una gastrectomía Distal Justo en la curvatura Mayor Como pueden ver Ahí Esto lo puede Cerrar a mano O lo puede hacer Con otro stapler Tipo Barcelona Barcelona Significa que pones Tres puntitos acá Y metes un stapler Para cerrar la brecha Para evitarte Los puntos Finalmente eso Cuando tienes muchas recargas Y estás cansado Eso es cuando una distal Y cuando la cirugía Es una gastrectomía total Esa es la crura Vemos entonces Cómo están Las dos Y abrimos la crura La partimos La crura Sin miedo No pasa nada En este caso Porque ya no No va a haber Rearmediata Porque estamos Haciendo una llave De rux No va a haber Reflujo Abrimos la crura Jalamos al esófago Que siempre se retrae Liberamos bien Al esófago Todos los Alrededor Por lo menos Tendremos que tener Dependiendo mucho De nuestra De nuestro stapler Pero como en el hospital Generalmente Solo tenemos De 60 O sea son 6 centímetros Tenemos que tener 6 centímetros De esófago libre Para que entre Sin dificultad Nuestra sutura mecánica Para poder hacer La anastomosis Si es que el tumor Fuera de unión Esófago gástrica Aquí es donde Se empieza a hacer La disesión ganglionar De los grupos 111 y 110 Te vas a cortar La pleura Así muchas veces Y solamente tienes Que ponerle puntos No tienes que Tenerle miedo Una vez que Ya hemos libre El esófago Se hace un Se apertura El esófago Y si el anestesiólogo Acá en el hospital Usamos mucho En eso El anestesiólogo Donde yo Me preparé Todo lo hace El residente De cirugía Es el que se pone Al costal El anestesiólogo Y pasa esta sonda Y nos ayuda Esta sonda Es como nuestra guía Para evitar Crear una falsa vía En el esófago Entonces Se me da una cuenta Que muchas veces Estamos usando blanca Si no tenemos La morada Yo prefiero Mil veces Utilizar la blanca Porque el azul No me parece Que haga muy buena En el esófago El ayudante Te ayuda A jalar el esófago Y como digo Utilizas la sonda Para ir sobre la sonda Para estar seguro Que estás entrando Dentro del esófago Para hacer la anastomosis Acá es donde les digo Siempre por eso Hay que marcar esto Y hacer el hueco Justo a 6 centímetros Del final Del intestino Porque en esta Cuando estás metiendo Y si lo has hecho El huequito La entrada De este stapler En el intestino Muy cerca Puedes romper Acá al fondo Ya nos ha pasado Entonces Siempre es bueno Tener Un buen Margen de intestino Para que no No forzar La sutura Que ha cerrado Acá El disparo Y hasta Conastomosis Latero-lateral Y eso se cierra Con ilus PDS Y si tuvieras Barbada Mucho mejor Acá hacemos Azul de metileno Y listo Lavamos Y ya Este lavado Ellos hacen Si ustedes leen Hay muchos estudios Que hablan Como lavado Como oncológico Ellos se refieren Que al ser un lavado Con 4 litros De agua Barres Todas las Probables células Que hayan Caído Neoplásticas Para eso se hace Un lavado Pero no hay Mucha Literatura Al respecto Desde que se hace La paroscopía Ya no se hace Un lavado tan profuso Por lo menos En Japón Una vez que sacas La pieza Como les decía Estos son los residentes No sacan Los ganglios Como nosotros Los grupos Sacan Ganglio por ganglio Entonces al final Terminan Mandando Los ganglios Ya separados Para que el patólogo Solo los Los incluyan Entonces Se ha visto Que hacer esto Es mucho mejor Porque sacamos Mayor cantidad De ganglios ¿No? ¿Pero qué dificultades Tiene esta cirugía? Él es el doctor Kinoshita Él es mi profesor Lo pudimos traer Al congreso De la Sociedad ¿Cuáles son los retos En este tipo de cirugía? La aumentectomía La aumentectomía Todavía se indica En cánceres avanzados De 3 y T4 Según la guía japonesa Aunque ya Según el último estudio Se ha visto Que ya no es necesaria Aparentemente Todavía Son los avances Pero todavía no ha salido La borsectomía Ya no es recomendada Por lo tanto Es mucho más fácil Porque hacer una borsectomía Alaparoscópica Es mucho más difícil Por lo tanto Dice que Ya esto Ya no es un reto Para hacer la borsectomía Alaparoscópica La disección Ganglionar Del hilo esplénico Como decía Sacar el grupo 10 ¿No? Solamente Saben cuáles son Indicaciones Cánceres del grupo De la curvatura mayor Que esté infiltrando el vaso O que veas Adobinopatías En esa zona Actualmente El proceso japonés Dice que no es siempre Necesario sacar De este grupo Ganglionar Pero se ha visto Que el abordaje Alaparoscópico Permite una muy buena Disección De esta zona Miren cómo se puede Hacer una disección Ganglionar Del grupo 10 Estaba la vena La arteria esplénica Se puede pelar Todito ¿No? Pero para hacer esto Como vemos La arteria esplénica Y la vena Tienen muchas Tortuosidades Se tiene que entrar Siempre con angiotem Por eso es que Muchas veces Cuando nos presentan Un caso El doctor Avila Es odioso Le decimos Si se puede hacer Un angiotem previo Para tratar De hacer este tipo De disección Ganglionar Porque tenemos que ver Cuántas ramas Sale de la Arteria esplénica Y sus Tortuosidades ¿No? Para poder Hacer una reacción Ganglionar Segura En quienes se puede hacer Dice que tumores Más de 8 centímetros O englomerados Ganglionares Hacen mucho más difícil La gastroestamina paroscópica Todos dicen que 5 centímetros Es lo normal Pero no hay un consenso ¿No? Mi profesor Cuando yo le pregunté Él me dijo Si lo puedo movilizar Lo hago La paroscópica Si no lo puedo movilizar No ¿No? Y como dice acá La respuesta en este punto Quise estar en la No adjuvancia ¿No? Si tenemos un tumor Muy grande Podría ser que se le dé En adjuvancia Y hacerlo un poco Más pequeño Para poder hacer Después una Cirugía La paroscópica Si está invadiendo El esofago Como los tumores De cardias ¿No? Se ha visto que La paroscópica Ha dado una mejor visión ¿No? Podemos manejar Mejor el yato esofágico ¿No? Pero el reto Es realizar La anastomosis Intracorpórea A ese nivel Es muy difícil Es muy demandante Pero sí se hace Como les decía El lavado peritoneal ¿No? Lavar para ¿No? Si los canos en ansia Realizan el lavado peritoneal Con suero Para lavar Células tumorales ¿No? Se están corriendo Estos protocolos Para ver si Deberá un buen impacto Ellos no Para ellos es un reto Hacerlo en la cirugía La paroscópica Pero para nosotros no ¿Por qué? Porque ellos Solamente se dedican A hacer esto Ellos son Ya son subespecialistas En cirugía Gástrica y esofágica ¿No? Ya son felos De eso Entonces no hacen Otro tipo de cirugía Pero en cambio Nosotros Hacemos peritonitis Estamos acostumbrados A hacer lavado A la paroscópica ¿No? Entonces para nosotros No es un gran reto Hacerlo Entonces este punto Para nosotros No es No sería Dificultoso Para hacer una gastroentería A la paroscópica Estos son todos Los trials Que están corriendo Y que se han hecho Los grupos El CLAS de China El CLAS de Corea El JLSSG De Japón ¿No? Donde se ha visto Que están ahí Todavía corriendo Mucho tipo de trials Para este tipo De cirugía ¿Hay evidencia actual? Sí Hay mucha evidencia actual ¿No? Si bien todavía No han salido En las guías Hay muchos Estudios Que ya están hablando De solamente La paroscópica Distal Total Proximal ¿No? Y los resultados Oncológicos Aparentemente Están yendo Todos a la par ¿No? Que no hay diferencia Significativa ¿No? Entre los que se han abierto La paroscópica Si bien son grupos Todavía pequeños ¿No? No llegan a haber diferencia Por lo tanto Oncológicamente Esta cirugía Es muy segura Para tumores avanzados ¿No? Porque para tumores Tempranos Ya Ya no hay discusión Ya está aceptada Y complicaciones No hay tampoco Diferencia Entre hacer la cirugía Abierto La paroscópica La misma tasa De complicaciones Otro tegudio Que también Habla de los resultados ¿No? Oncológicos Donde vemos Que no hay Diferencia Significativa Al final Entonces La paroscópica Con la infectomía De dos Pero cáncer Avanzado Si es factible ¿No? Un corto tiempo Y así como Un largo tiempo Entonces se requiere Mayores técnicas Avanzadas ¿No? Lo que dicen ellos Y seguimos ¿No? El estudio De Japón El estudio Lo que hizo Mi profesor Kinoshita También También Al final Concluye Lo mismo Hay buena evidencia Que la Estratamina La paroscópica No es inferior A la convencional Para el tratamiento Del cáncer Gástrico Avanzado ¿No? Entonces Como diríamos En resumen Este tipo De cirugía Es una técnica Válida Para el cáncer Gástrico Temprano Se está convirtiendo En la misma forma En una opción Quirúrgica Para el cáncer Gástrico Avanzado Es una técnica Demandante Y que requiere Habilidades Y estresas Tanto en cirugía Gástrica Como la paroscópica Se tienen que Respetar Los puntos críticos De la disección Ganglionar Y no debe Primar nunca La técnica Sobre resultados Oncológicos Creo que eso es Todo muchachos Gracias Este es el grupo De allá Doctor Avilés Quien les habla Entonces eran Los fellows Él era Así como rotante Que venía de China El profesor Quinochita Este es el otro Asistente Solo eran dos Asistentes Y este era Otro profesor Otro rotante De China Muchas gracias De igualito Todo No sé ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? A mí la guía Incluso Me queda claro Lo que dice Que la paroscopía Usted mismo lo ha dicho Que para Estadidos clínicos Uno Sí, pues no La guía Es la última Dice también Que no hay evidencia Incluso para Para la paroscopía En el cáncer avanzado Porque no había Estudios prospectivos Usted ha mostrado Que ya Ya han habido estudios Pero más que nada Hay estudios Sí, cada vez hay más Como le dicen La última guía No lo mencionan todavía Porque falta Pero lo que quiero entender También es que el paciente Japonés Es, bueno Sabemos que es muy distinto Al paciente Peruano, ¿no? Por decir así Usted lo ha dicho Sobre todo por el peso Y sobre todo por el grado En que se encuentra El cáncer, ¿no? Estadidos uno Allá se encuentra Mucho más que acá Pero ¿Qué tipo de paciente Usted diría Temprano, por ejemplo No va a la paroscopía? ¿Solamente por el peso, por ejemplo? ¿Tampoco es una comunicación? ¿Qué tipo de idea usted No, usted tiene que ir De frente abierto? Si fuera un cáncer temprano Sinceramente Silvio Yo no tengo Yo Lo haría la paroscópica Así sea Gordo Ya Cáncer temprano Si lo meto La paroscópica Todito No 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 le haría abierto Si fuera avanzado Ahí sí Si es muy gordo El paciente Lo pienso Pero creo que ustedes me conocen Me han visto Saben que soy De los que pelean Si el tumor Es muy Muy grande Ahí sí Lo hago Si el tumor Si fuera Si hubiera metástasis También Si solamente fuera una paliativa Por metástasis Sí la haría Vida Ya Y la bursectomía Dijo que sí Si va siempre En la paroscopía Siempre No, no Y la bursectomía no No, pues no No hay beneficio No hay beneficio No hay beneficio Antes se decía que T3 y T4 se hacían Pero se ha demostrado que no hay beneficio Ni siquiera en los de cara posterior Porque antes se hacían los de cara posterior Sí No Ahora Ni siquiera en los de cara posterior Ah, y entonces No, ni en abierta Ni en la paroscópica No, no Ni en abierta Ni en la paroscópica Nosotros le hacemos la bursectomía en abierta Porque estamos acostumbrados Pero Y ahí no es necesario Gracias Gracias No hay más preguntas muchachos No se puede grabar su cirugía, ¿no Doc? Lamentablemente La última, no Pero la paciente Me vio una cólera Que tuve que reoperarlo ayer Sí, sí, sí Pero eso pasa Como les decía Eso pasa Y les va a pasar a todos Pero bueno Sinceramente fue mi primer Mi primera Cacectomía con el compaso Que he hecho Y sinceramente nunca he visto A nadie 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 No son No son ideales Siempre, ¿no? Sí, o sea No Entonces nunca Nunca la he visto Ni siquiera he visto Ni siquiera A nadie Y ninguna vez Mi profesor Kinochita Me dijo que se puede hacer Que la he hecho algunas veces Muy raras Y como yo hago Esplenectomías Raparoscópicas Yo hago gastrectomías Simplemente Que así se junten Claro Entonces tampoco nunca he visto Lo de Las gastrectomías D2 Con resección de Grupo En Leonardo Díez Sin experimentación No, no Esa sí he visto Varias En Japón Hacen bastante En Japón Es así Esas sí hemos hecho Esas sí hemos visto Un montón También hemos hecho Incluso Abiertas Hemos hecho En el hospital Porque la paroscópica Es un poco más difícil Porque no tenemos El angiotema Pero sí Sí, sí Eso sí En sí no es difícil Te has dado cuenta Ese día que hemos hecho Ni Tú sigues Nomás la arteria Y puedes llegar La parte del vaso Es la difícil Que es cuando es muy gordo El paciente Es más difícil Pero sí Eso sí hemos visto Un montón Y hacen bastante Más que todo Por practicar Porque a veces En sí ya tiene indicación Pero lo hacen Porque son cánceres tempranos Es más Hay muchos Cirujanos chinos Que te hacen Incesión aglionar Anterior Y posterior O sea Sacan el grupo De 10 de adelante Liberan el vaso Lo voltean Y le hacen La parte de atrás También Lo cual no dice Que ya no No tiene razón De ser Pero Lo hacen En cáncer temprano En cáncer temprano De la curvatura mayor Liberan el 10 Mierda Algunos Es que como tío Donde yo he estado Hay muchos felos Como les puse la foto Que todos son felos Claro Todos son felos Solo hacen una de dos Más Al caso temprano Claro Las hacen de uno más O a veces sacan El grupo 10 Está en esa zona Y lo sacan El grupo 10 Un de dos Claro ¿Tú que un paciente Post neayuvancia Igual también Laparoscópico O cambia mucho La Yo si le hago Laparoscópico Si se hace Laparoscópica Si se hace Laparoscópica La gastrectomía Después de hacer Una neayuvancia Más o menos Se vio respuesta Completa Pero si te vas a encontrar Con mucha dificultad En la decisión mundial Más fibroso Es más duro Te va a sangrar Un poco más Entonces puede Que tengas Que convertir Por esa zona Claro Yo tuve uno Que al final Lo convertí Porque estaba tan duro Que rompí La arteria hepática Sangradito Tuve que convertir Porque no la podía Reparar Con la paroscopía Sangraba mucho Doctor Hablando de la arteria hepática Cuando la arteria hepática Nace de la mesentérica El grupo ganglionar De la arteria hepática ¿Lo ubicas ahí? No Porque el grupo De la arteria hepática El 8 Te refieres Supongo No El 8 sería Sobre el borde pancreático No va a ir Con la variante anatómica O sea No va a ir No Porque ya no No tendría Tu sacas esa zona Porque viene Los ganglios linfáticos El renaje linfático Viene por esa zona Y ahí Asumes que viene Sobre la arteria hepática Pero si la arteria hepática Viene de abajo Ya no hay Ya no hay conexión Con el renaje linfático Del estómago O sea Pero ahí Tu reparo ¿Cuál sería? Solamente Mira Todas las veces Que hemos tenido Eso No Cuando Cuando haces eso Tú levantas Sobre el páncreas Y te encuentras la puerta Todas las veces Que hemos tenido Que no hemos tenido Arteria hepática Que viene de la mesentérica Tú te encuentras la puerta Pero se mandan a buscar La hepática Por la mesentérica Claro Cuando tú Estás buscando La arteria hepática Levantas esa zona Del grupo 8 Y al final Encuentras la puerta No pero No pero Ya no sería necesario Buscar la arteria hepática No Porque tú levantas Y ahí nomás Pues te quedas Ese es tu grupo 8 Ah Ese sería el grupo 8 Sin serlo Fisiológicamente Incluso tu clarita Vas a ver Cómo la gástrica Izquierda Se mete a la puerta Cuando no tienes Arteria hepática Muy bonita Doc Y para tumores De Cuando está Enferno de emergencia Tumores Perforados ¿Ha intentado Ser de 2? Porque igual Un perforado Y es Un avanzado En teoría ¿No? Claro Pero No he tenido La oportunidad Porque de emergencia Solo he super Pero por Cuando está Perforado No sabes Si es cáncer Porque Tú ves la úlcera Y le sacas La biopsia Nomás Lo tratas de cerrar Y Cuando es por sangrado Si lo he hecho Si lo he hecho Por sangrado Si lo he hecho Porque Aunque sea Por linfoma De 2 Igual Al linfoma También de 2 ¿No? Si Da el mismo Pronóstico Que la quimio ¿No? Si Mira Hay muchos Que dicen Que no es necesario Ser de 2 Porque igual Si le vas a dar Quimio Después No hay problema ¿No? Pero puede Reemplazar Doble de 2 A la quimio Así es O sea Tiene la misma Tasa de curabilidad Sacar el estómago Una de 2 Que aceptarle La quimia ¿No? Entonces Si Nosotros Podemos operar El linfoma Por lo menos En el servicio Se hace de 2 Doctor Disculpe En todo caso Si fuera Un linfoma Resistente A la quimio Si se podría Hacer la de 2 Se tiene Que hacer la de 2 Como última Alternativa En todo caso Sería Claro Si nosotros Operamos Linfoma Cuando no responde La quimio Con la 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 No Si tú Le has dado Quimio Y no responde Es gastroptomía Con la Con la Con la Con la Con la Con la Si tú Le sacas El tumor Porque está Sangrando Igual Es de 2 Porque de repente Ya le Ya le Ya no Tienen Que llevar Quimio Yo tengo Un caso Operado Que por Sangrado Que le sacamos El estómago Y no recibe Quimio Y yo lo tengo Como bueno Lo tenía Como 3 4 años Ya en Mis controles Antes de la Pandemia El paciente No tuvo Nunca Ningún Problema Y nunca Recibió Quimio O sea Si te cura La La Suectomía Con de 2 Te puede curar El Linfoma Gástrico Si necesitas Quimio Pero no es Lo óptimo Lo óptimo Es tratar De conservar El oro El oro ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta algo? No, pero en la parte de los C-WART 1 ¿Sí se hace con... ¿Los hacen laparoscópico o lo estarían... ¿O es más factible hacerlo por una boda de pierna? No, C-WART 1 tienes que hacerlo con toracoscopía Porque el 1 pues es arriba Eso es lo que nosotros peleamos siempre en el hospital Que el C-WART 1, que lo hace en nuestro servicio Nuestro hospital lo hace esófago Tienes que hacer portaroscopía Porque tienes que hacer disección ganglional O sea, si no es disección ganglional de la parte del mediastino No está haciendo una buena resección Al hacer una cirugía abierta transhiatal No sacas ningún ganglio Porque lo pelas al esófago así Lo pelas al esófago Entonces estás dejando todos los ganglions alrededor Entonces eso no es una buena resección oncológica Y ya se ha demostrado Casi como que Que el ganglio sentinela Por decirlo de alguna manera, entre comillas En el cáncer de esófago medio y proximal Están a nivel del nervio recurrente laringe Entonces siempre tienes que hacer disección ganglional del recurrente laringe Y no lo puedes hacer si no lo haces por tu alacoscopía Y mucho menos lo vas a poder hacer sin tirarte del recurrente laringe Tienes que hacerlo con tu alacoscopía No tengo acá el video No lo tengo acá en esta computadora Es... Tú lo pelas el recurrente Y sacas todos los ganglions alrededor del recurrente Y tienes que sacarlos porque por el C-WAR1 ¿No? Cuando es un C-WAR1 tumor del... Ya porque eso se considera como un tumor de esófago prácticamente C-WAR2, C-WAR3 si lo hacemos por abdomen El C-WAR2 siempre debe haber una pelea Pero el C-WAR1 tiene que ser por tu alacoscopía Con anastomosis en el cuello o dentro del tórax Pero tiene que ser por tu alacoscopía Muchachos, ¿alguna otra pregunta para Torcevallos? Aprovechemos ¿Y operaron el esófago que iban a operar hoy día? Tommy Tommy saqué ojate Tommy, ¿cómo se debe operar? Este, si entro, doctor Este, entraron por toracotomía Como ese paciente había recibido radio Doctor, estaba todo pegado a los vasos No, no, no tenían buen acceso, doctor Era inaccesible Entraron por toracotomía los de cardio Vascular, tórax Yeah Y todo estaba pegado, fibrosado No, no, no se iba a entrar ¿No lo han sacado? No, no, no ¿Quién quedó, Tommy? No, después en el postoperatorio hizo paro a los 20 minutos Doctor Aguilar Doctor Aguilar Pero que han quedado Tommy, ¿qué fue? No, no, ya recibió quimio radio Ok, ok Es raro, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en Japón Todos los esófagos reciben quimio radio Y entra Por toracoscopía Este paciente dentro de PENDA Por toracoscopía ¿Qué recibió? ¿Cómo lo hicieron? ¿Te acuerdas que recibió? ¿Flot? No, yo no recibo flot Si es adenocarcinoma O estos ya reciben Reciben otro tipo Reciben los extacel Cloracilo, sí Pero no es flot, es diferente O sea, ya no le dan otro esquema tampoco, Tommy O sea, ya fue A eso iba No, no, ojalá Este paciente recibió patlitaxel Con... No me acuerdo Le han hecho su diayuno, no me aseguro Tenía, doctor, una gastrostomía E incluso, este Se pensaba hacer una doble Un ascenso gástrico Bypaseando todo eso Pero tenía una gastrostomía Que ya le había hecho gastro Vendoscópica Y ya, este El autor ya me dijo Que ya no, ya no, ya no iba Sí, bueno, se puede Porque gastrostomía O sea, eso sí También tiene que saber, chicos Nunca se hace gastrostomía Un cáncer de esófago Más aún, ¿por qué? Tienes que conservar ese estómago Para hacerle ascenso Y ese paciente ya tenía gastrostomía Ahí, por ejemplo Ustedes han de bien entrar con la toracotomía No llamar a Carla Así nos van a quitar esa patología Te pasas, Tommy ¿Alguien más o una pregunta? Chicos Creo que no Doc, Doc Doc, me voy a bien nuevamente Agradecerle entonces En nombre de todos Este, por el tiempo dedicado Muy buena la exposición, Doc Y en verdad, sí, pues Yo al menos no pude ver una paroscopía Cuando estuve en gastro Pero sé que Eduardo Este, Neil Alex Pero también no han podido ver Así que ojalá Un futuro se pueda Siempre Como le digo, siempre Y si tienen un tiempo de bien Pues saben que los lunes operamos Y una vueltita Si no Ojalá Pero si los dejaran entrar en la tarde Tendrían más posibilidad De entrar en la tarde Ustedes a mirar Que estamos operando Solo uno por día Pues no nos dan sala en la tarde Los lunes Estamos fregados Pero ya Pero sí Cuando terminen la residencia También Pues pueden darse una vuelta A mirar Y decir que no No es aún si les gusta La patología Como les digo Y a ustedes Acerca a streptomía A la paroscópica Te abre la puerta Para que manejes El estómago De una manera Que la bariátrica Para ti es algo Re contra sencillo Claro Es otra cosa Mucho más fácil Sí, es totalmente Mucho más difícil Hacer la streptomía A la paroscopia Entonces la bariátrica Es cosa de niños Prácticamente Sí, pues Bueno Creo que no le he quitado Más tiempo Y nos vemos mañana Mañana a las 6 ¿No? Sí, pone Gustavo Ya Muchísimas gracias Muchas gracias Nos vemos Chao, chao Gracias, doctor 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 Está bien, está bien Y, Eduardo ¿Cómo vamos? ¿Apagamos más, no? Sí, sí Cierralo Yo sé ¿Qué has operado, Eduardo? Dependí El de paciente renal Que me dejó Oye Suspendelo Ponle Ponle Suspender Grabar Porque todo Está pasando En YouTube Es lo que hablamos Espérate, espérate ¿Dónde está Tommy? No puedo No sale Suspender Grabar Ah, desde la transmisión En vivo, ¿no?